La pelota de basquet. Hyugen, es un hombre alemán de 35 años de la ciudad de Dortmund, que le gusta jugar al basquet. Él vive en una linda y grande residencia donde vive mucha gente, y se lleva bien con todos ellos. Hasta incluso se lleva bien con el dueño del lugar, al que ve una vez al mes cuando le tiene que pagar. Pero como siempre, no pueden faltar los típicos chicos que se burlan de él, porque dicen que es muy viejo para jugar al basquet. Afortunadamente, cuando lo estaban molestando, llegaron sus amigos Nico y Juan para defenderlo. Ellos retaron a los bullies, a un partido de basquet de 3 vs 3, a lo que ellos aceptan. El partido va empatado 2 a 2, y este punto lo decide todo. Su amigo Nico está marcado, Juan tiene la pelota, y Hyugen está libre para que se la pasen. Juan se la pasa a Hyugen y él la recibe, él se pone en la línea de 2 puntos, lanza la pelota, la encesta, y será finalizado el partido 4 a 2, dejando humillados y muy molestos a los bullies. Cuando el partido acaba, sus amigos y los otros se van, salvo uno que se acerca a Hyugen para decirle. Esto no se ha acabado, nos volveremos a ver. Cuando Hyugen estaba volviendo a su casa, le empezaron a entrar dudas en la cabeza. Como quienes eran ellos, y quien se creía ese tipo para hablarle de esa manera. Estaba a punto de entrar a la residencia donde estaba su departamento. Cuando de la nada, sintió una sensación rara, de que lo estaban vigilando. Sin embargo después no le dio importancia y entró a su casa. Cuando cayó la noche, y Hyugen estaba durmiendo tranquilamente, fue despertado por un sonido de su ventana. Que parecía como si alguien la golpeara con algo. Al principio él no le daba importancia, pero luego escuchó como una ventana se rompió. Lo que lo asustó mucho, y le hizo ir a revisar que era. Bajó las escaleras, buscó y agarró la escopeta, que no disparaba porque era una réplica, pero servía para asustar a él, o los bandidos. Salió de su casa con la escopeta en la mano, y lo primero que hizo, fue mirar al frente de su casa, pero no había nadie, solo oscuridad. ¿Hay alguien ahí? Preguntó, pero sin embargo no hubo respuesta. Luego un ruido de pasos, le hizo mirar para el otro lado. Donde vio como tres hombres corrían. Fuera de mi propiedad, vándalos, sé como usar esta arma. Les dijo Hyugen, sosteniendo la escopeta. Después de ver como escapaban, dedujo que ya no lo molestarían más. Así que volvió a su cama, un poco asustado, pero pudo quedarse dormido. A la mañana siguiente, cuando Hyugen despertó y estaba preparando el desayuno, pudo ver que había un mensaje escrito, en la piedra que le lanzaron los delincuentes en la noche. Te dije, que volvería. Luego de leer el mensaje que estaba escrito en la piedra, Hyugen supo exactamente quién había lanzado la piedra, y quiénes atacaron su casa en la noche. Ya que recordó, lo que le había dicho el chico contra el que jugó. Él salió de su casa muy enojado, y fue a la estación de policía, para denunciar y demandar a los bullis, que rompieron la ventana de su casa. El policía le pedía evidencia de lo ocurrido, a lo que él saca la piedra con el papel que le lanzaron. Pero el policía rechaza el caso, ya que aunque tenía la evidencia, no tenía los nombres ni las descripciones de los acusados. Hyugen ahora estaba más molesto con la policía, que con los delincuentes, ya que esperaba recibir ayuda por parte de ellos. Volvió a su casa molesto, y le dijo al dueño del lugar lo ocurrido, para que tenga cuidado. Luego cuando volvió a su casa, recordó que tenía un partido de básquet con sus amigos, contra otro equipo. Salió de su casa con la camiseta de básquet de su equipo, y caminó por la calle, por donde siempre caminaba para llegar a la cancha de básquet. Y de la nada, apareció un hombre que lo miraba fijamente a los ojos, con una sonrisa. Él no entendía quién era. Y luego se dio cuenta que era uno contra los que jugó el otro día, y uno de los que atacó su casa. Cuando intentó correr, fue alcanzado por una bala en la espalda. Que lo terminó matando. Cuando los amigos de Hyugen llegaron a la cancha, vieron que había una pelota en el medio. Estuvieron practicando varios tiros con esa pelota, y vieron que era muy pesada, pero aún así la usaron. Luego llegó el equipo rival, y los amigos le pidieron que salga uno, ya que Hyugen no había llegado, a lo que ellos aceptan. Empezó el partido, y uno del equipo rival le hace un pase al otro, y este encesta. Y cuando la pelota cae en el piso, se escucha un ruido que parece como si algo se hubiera roto. No resistieron más y abrieron la pelota. Pero ese fue un grave error. Ya que adentro de la pelota, se encontraba la cabeza de Hyugen. Gracias por ver el video.